Un patrullero y tres escoltas resultaron seriamente lesionados durante el accidente de la unidad 619 de la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez que presuntamente iba en persecución de un vehículo sospechoso. El aparatoso accidente ocurrió a las 2 de la mañana con 30 minutos en la avenida Valerio Trujano. El policía que manejaba la patrulla no logró mantener el control del vehículo por el exceso de velocidad. Esto lo llevó a chocar contra un árbol. Los cuatro policías lesionados reciben atención en el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. Con información de MBM Televisión.